Hola, ¿qué tal? Los saludo a través de nuestro canal Zona Minera TV. Hoy nos atiende un caso y el caso es particular y fue la instalación del nuevo Congreso de la República de Colombia y pues algunos nombramientos que ha hecho el nuevo Presidente de la República que no han caído muy bien en la opinión de la oposición política. Tenemos que decir que algunos medios nacionales, que son medios obviamente aún alimentados por el sistema tradicional que se ha ido manejando, no han entendido que hay un cambio de gobierno, que va a haber un cambio de política pública y que va a haber un modelo distinto de administrar el país. Se han ido, como dicen popularmente, arma en ristre contra el abucheo que recibió el Presidente de la República en el Congreso. Han sido el narcotráfico, los cultivos de coca, la corrupción y los grupos armados ilegales, los verdaderos enemigos y los culpables de los asesinatos de nuestros líderes sociales. Es una realidad. Es una realidad que nos llena de dolor. Como gobierno, actuamos ante esta realidad. Hemos brindado más del 88% de protección efectiva a líderes en distintas comunidades. Abucheo que respondió a la incomodidad y a la inconformidad que han tenido la población colombiana frente a la afrenta del Presidente de la República de algunos temas tan vitales como el proceso de paz, algunos temas como la muerte de líderes sociales asesinados y una serie de situaciones que se le advirtieron al Presidente y que en ningún momento le puso coto al asunto, sino que simplemente el hombre transgredió ese derecho constitucional de los colombianos sin importarle nada, sin escuchar observaciones. Entonces, hoy, que ya el nuevo gobierno está tomando forma, se están planteando nuevos nombres, los nombres, se están planteando los nombres del gabinete presidencial, hay rechazo de parte de la oposición, que es normal, ¿no? Es normal que la oposición rechace, que la oposición contradiga, porque para eso se llama oposición, el nombramiento del Ministro de Defensa, a quien señalan de enemigo de las fuerzas militares, a quien señalan de una serie de acusaciones, pero obviamente ese nuevo Ministro de Defensa fue quien reveló y quien reveló la parapolítica y quien ayudó a que se pusieran bajo buen recaudo a miembros del Partido Centro Democrático, el partido de la oposición, bajo custodia por hechos que fueron denunciados e investigados por la Corte Suprema de Justicia en el evento en que el señor Iván Velázquez estuvo al frente de este alto tribunal. De todas maneras, esto es lo que se ve venir, van a haber confrontaciones, va a haber controversia, van a haber incomodidades por nombramientos de personas que son contrarias al modelo que se venía presentando, porque es apenas natural. Se votó por un cambio, el cambio es ahora, el cambio va a ser trascendente. En la medida en que se vayan aplicando las políticas públicas y que no se vayan cumpliendo con las expectativas, es cuando ya el pueblo va a tomar cartas en el asunto. En este momento quienes toman cartas en el asunto son los partidos de oposición, los dirigentes de oposición que ven en los nombrados sus enemigos. Pues para que estén en el gobierno sus amigos, tendrán, como dijo alguien por allí, tendrán que volverse a ganar las elecciones y colocar al frente de los puestos de poder a sus amigos. Entonces, ese es el análisis. El Congreso es un nuevo, un nuevo Congreso, un Congreso incluso diverso, un Congreso resultado de la eclosión social, el estallido social que hubo en el país, diversas maneras de expresión, diversas formas de expresión. Un Congreso que lleva un sentimiento colectivo a bordo y quizás por eso la reacción en contra del presidente de la República. Contrario a lo que ocurrió cuando el señor Juan Manuel Santos recibió o se despidió y recibió al nuevo Congreso. La popularidad, esa caricia efímera para la vanidad, la sacrifiqué gustoso y la volvería a sacrificar a cambio de una sola de esas vidas salvadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a la muestra están los videos y la historia que se ha vivido en nuestro país. Entonces, vamos a tener un buen impulso, vamos a tener un buen tacto para que a través de esta columna de opinión estemos expresando y analizando nuestros temas, los temas que atañen a la región, que atañen a las localidades, que atañen al país. Dios los bendiga a todos.